Buenas noches a todos y a todas. Es un placer y un honor estar presente una vez más en la Junta Departamental en esta ocasión para exponer conjuntamente con el compañero Choteco y con el compañero de Amaita sobre esta temática tan interesante que es de orientales a uruguayos. Antes de hacer un salto en la corriente del tiempo para abocarme a la temática que tengo asignada y para hacer un nexo con lo que ponía Fernando Choteco, yo tomé una reflexión muy profunda de uno de los historiadores clásicos uruguayos que fue Carlos María Ramírez que en 1884 tuvo una polémica desde el diario La Razón de Montevideo con el diario Sudamérica de Buenos Aires sobre Artigas. Y allí en ese libro Ramírez expresa, creemos que Artigas jamás preconizó la independencia absoluta del Bando Oriental, que jamás se consideró completamente desligado de la comunidad argentina. No es por consigniente Artigas, a nuestro juicio, en sentido estricto y riguroso, el fundador de la nacionalidad oriental, pero es evidentemente su precursor, o en otros términos el que la hizo posible en la turbulenta compilación de los sucesos que siguieron a su derrota y otras siete. Luego Ramírez expresa, Artigas se proclama jefe de los orientales, habla en nombre del pueblo oriental. Decreta por sí mismo la existencia de la provincia oriental, antes de ser creada, cuidando de adjudicarle los territorios contiguos usurpados por la conquista portuguesa. Por lo cual, yo afirmo, compartiendo las reflexiones de Ramírez, que Artigas no es el fundador de la nacionalidad oriental, pero sí es el fundador de la orientalidad, que no es una mera referencia geográfica. Por ello reivindico el vocablo orientalidad que define la sustancia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que a nuestro juicio debemos seguir siendo. Luego de este proemio, o preámbulo, como le queramos llamar, se me asignó hablar sobre sobre los acontecimientos del 25 de agosto de 1825 aquí en la Villa de San Fernando de la Florida. Pero no entenderíamos este hecho trascendente sin hablar del Congreso Cisplatino, porque justamente la primera de las tres leyes del 25 de agosto declara la nulidad absoluta, el insubsanable de las resoluciones del Congreso Cisplatino. Producida la derrota militar de Artigas en 1820, se consolida definitivamente el dominio de Portugal sobre la provincia de Moncá. Y Le Cor convoca a un Congreso que ha sido muy denostado, pero hay que ponerse en las circunstancias de la época. Congreso del que participaron 18 miembros, entre ellos prominentes figuras, como Damas o Anduño Larrañada, Frutoso Rivera, Luis Eduardo Pérez, Francisco Llambí, Jerónimo Pío Benanchi, Alejandro Chucarro, Juan José Durán, Tomás Garacina de Zúñiga, entre otros. Y ese Congreso, si bien resuelve la incorporación de la provincia oriental con el nombre de Cisplatina de este lado del Plata, en contraposición a Trasplatina, que sería del otro lado del Plata, preserva la autonomía de la provincia oriental, bautizada como Cisplatina, dentro del conglomerado del reino de Portugal, Brasil y Algarveza. Y eso hay que resaltarlo. Ahí hay fragmentos de la orientalidad que se preservan. Algunos son pocos, pero se preservan algunos fragmentos de ese sentimiento autonomista y de pertenencia que hacen distinta a esta provincia del resto de las provincias del reino de Portugal, Brasil y Algarveza. Al poco tiempo, se produce, más precisamente el 7 de septiembre de 1822, el Congreso Cisplatino transcurrió del 16 al 21 de julio de 1821. En ese hecho tan relatado, que es el grito de Ispiranga, la independencia de Brasil del reino de Portugal. Entonces pasamos de ser una provincia portuguesa para ser una provincia brasileña. No obstante, mantener un grado de autonomía, por lo menos en los hechos, en la norma jurídica, sabemos que en la práctica no ocurrió así, muy importante. Hay que leer un poco las condiciones que se establecen para la incorporación de esta provincia al reino de Portugal. Y ahí se producen una serie de disidencias entre los partidarios del ECOR, entre los que estaba arriba de la Valleja, decididos por el reconocimiento y la incorporación a Brasil, al imperio de Pedro I, y los que se agrupan en las filas del Mariscal de Acosta, como lo es Oribe, que pensaban que convenía a los intereses de la provincia, por lo menos transitoriamente, seguir perteneciendo a Portugal. Pero eso se zanja con el acuerdo entre el ECOR y la costa y el retiro de las fuerzas militares portuguesas y la prevalencia absoluta de los partidarios del Imperio de Brasil. El profesor Alberto Lamaita ha exhumado un documento muy valioso en el juicio que aconteció acá en la Villa de San Fernando de la Florida, el 3 de noviembre de 1822, donde en presencia del alcalde, del cura Parro, y de un grupo muy calificado de vecinos, entre los que estaba Manuel Gallero, que va a ser uno de los miembros de la Sala de Representantes, de 1825, donde se presta fidelidad a su majestad Pedro I y a la incorporación al Imperio de Brasil. Por lo tanto, esto no es un proceso lineal. Vamos a ver también cómo Luis Eduardo Pérez va a ser miembro del Congreso Cisplatino y luego va a ser vicepresidente de la Sala de Representantes en 1825. Estas aparentes contradicciones tienen sus explicaciones en lo compleja de la situación que diría por ese entonces la provincia. Luego se produce el movimiento de los caballeros orientales, no de los caballeros uruguayos, de los caballeros orientales. Y el caballero de Montenegreo, el 29 de octubre de 1823, dentro de poco, más de un mes, se va a cumplir el bicentenario de esta fecha, resuelve lo que es un precedente de las leyes del 25 de agosto, un antecedente. Aunque, a mi juicio, las leyes del 25 de agosto tienen una redacción mucho más precisa y un alcance mayor. Pero, en esa declaración del cabildo ya se declara la anulidad de lo resuelto por el Congreso Cisplatino y de los actos de aclamación y reconocimiento al emperador del Brasil y la pertenencia de la provincia oriental a la nación argentina. Ya se utiliza el gentilicio argentino. Ya estaba imbuido, después vamos a ver cómo en 1825 es indiscutible. El 16 de diciembre de 1824 se instala en Buenos Aires el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se dispone la instalación de un Poder Ejecutivo Nacional en enero de 1825. Todo esto va creando el clima para el desembarco de la era siada de 19 de abril de 1825. Desembarco de los 33 orientales que vamos a entrar acá en la discusión del número y de si todos fueron orientales que no fueron fueron algo más de 33 y no todos eran orientales pero esa no es cuestión de la exposición de hoy pero también se habla de 33 orientales no de 33 uruguayos. Como decía Fernando el gentilicio oriental está afirmado. Y es muy importante la proclama de la Bancina. Dice argentinos orientales el profesor Carlos Real de Azuba dice sin guión argentino guión oriental y sin conjunción no dice argentinos y orientales sino argentinos orientales. Las provincias hermanas solo esperan vuestro pronunciamiento para protegernos en la heroica empresa de reconquistar vuestros derechos. La gran nación argentina de que soy parte tiene gran interés en que seas libre y el Congreso que rige sus destinos no trepidará en asegurados vuestros. es muy claro la voy a decir como había sido muy claro el día hace 1813 cuando dijo esto no es ni por asomo una separación nacional. Provincia nación nacionalidad y orientalidad ya vamos desgrosando algunos conceptos. bueno la sala de representantes se instala acá en Florida 14 miembros y el 25 de agosto de 1825 se reúne presidida por Juan Francisco la robla y como dice presidente Luis Eduardo Pérez que yo les decía que había estado en el Congreso Ciflatino en 1821 que va a estar en 1823 en el cabildo del Montevideo y también va a estar en 1825 y luego va a tener una dilatada trayectoria en el Uruguay ya independiente. Son tres leyes complementarias armónicas lógicas que tienen una secuencia sistemática que son redactadas por un bonaerense Carlos Anaya y justamente por Luis Eduardo Pérez. Esto de las representaciones se da porque perteneciamos a la misma nación. Fíjense ustedes que se va a dar la circunstancia que no es común de que por ejemplo Santiago Baste que era oriental luego había representado a la provincia de La Rioja. Vamos a ver cómo después en la convención de Santa Fe un bonaerense como Bartomero García va a representar a la provincia de La Rioja. Había un intercambio provincia y nación nación provincia muy fluido. Bueno y por la primera se declara como en 1823 la anulidad de las resoluciones del Congreso Ciclatino y de los actos de reconocimiento al Imperio del Brasil. Pero se agrega en la primera ley la declaratoria de la independencia del Reino de Portugal del Imperio de Brasil y de cualquier otro del universo. Esta es una declaratoria de independencia pero no de independencia nacional como erróneamente se dice repite y se le pone el adjetivo independencia nacional. sí, es una declaración de independencia y como floridenses estamos orgullosos de la misma y yo he hecho la apología de la redacción de estas normas. Pero no nos independizamos de la nación nos independizamos del Reino de Portugal y del Imperio de Brasil. Seguimos perteneciendo a la nación argentina al grado que la segunda ley o ley de unión o ley de reincorporación dice textualmente que su voto general constante solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas a quienes siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Ese es el tenor de la segunda ley. Y si queremos un mayor abundamiento en este tema para entender que es impropio hablar de independencia nacional en la tercera ley ley de pabellón donde se crea el pabellón provincial celeste blanco y puzó como era el pabellón artiguista es transitoriamente hasta que seamos reincorporados formalmente a la nación a las provincias unidas y la tercera ley lo dice hasta tanto el uso del pabellón provincial hasta tanto que incorporado los diputados de esta provincia a la soberanía nacional se enarbole el reconocido por el de las unidades del río de la plata a las que pertenece se habla de soberanía provincial y de soberanía nacional por tanto no tiene asidero hablar de independencia nacional si de independencia estas tres leyes que el tiempo no nos da para analizar formalizadamente que yo las admiro y están como decía muy bien redactadas comunicadamente hubiera que abrir papel si no se daban dos hechos de armas muy importantes que son la batalla de rincón el 24 de septiembre que la gana Rivera en 1825 y la batalla de Sarambí el 12 de octubre de ese mismo año que la conduce la valleja con Rivera y con Elirio los tres estuvieron unidos enfrentados antes y después de todos estos sucesos ahí están unidos y eso determina que el Congreso de las Provincias Unidas disponga la reincorporación de la provincia oriental el 24 de octubre de 1825 quedamos reincorporados a la nación como provincia autónoma de la mía esto irrita a Brasil y el imperio le declara la guerra a las provincias unidas y ahí comienza un periodo muy complejo que va a tener un desenlace inesperado el la nación aprueba una constitución unitaria que es la que conocemos como constitución de 1826 todas las provincias la rechazan menos la provincia oriental que la jodó eso va a crear muchos problemas que luego vamos a enumerar brevemente y esta constitución crea el cargo de presidente de la república argentina y quienes compiten por la presidencia de la república argentina Rivadavia Bernardino Rivadavia y Juan Antonio de la Valleja gana ampliamente es un horror gana ampliamente Rivadavia es un lazo el pido del cura ¿por qué se transforma el cargo de director supremo en esta constitución en presidente de la república? pero esta constitución no satisface a las provincias para mejor se envía porque la guerra continuaba se envía en mayo de 1827 en febrero de ese año se había producido la batalla de Ituzangó donde el ejército republicano comandado por Alvear y de que participa activamente la Valleja derrota las fuerzas imperiales pero pero se envía la misión de Manuel García a Río de Janeiro para tratar de buscar la paz ¿y qué hace Manuel García? esa misión termina con un acuerdo para reincorporar a la provincia oriental al imperio del Brasil lo cual es un hecho escandaloso que cae horrible en Buenos Aires es rechazado y eso arrastra la caída de Rivadávito la desintegración de esa constitución no aprobada y a partir de ese momento surge la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires a quien las provincias le encargan las relaciones exteriores y se elige a Manuel Dorrego que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la confederación argentina esa figura va a continuar en el tiempo el más obesa y polémico de todos va a ser Juan Manuel de Rosa gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la confederación argentina hasta que se produce en 1851 el pronunciamiento de Urquiza pero esa es otra historia pero todo esto muestra como la interna de la nación es compleja es contradictoria y la valleja un 12 de octubre de 1827 a dos años de la batalla de Sarandí con el apoyo de los jefes divisionarios disuelve la sala de representantes que era la que había aprobado la constitución unitaria de 1826 1826 es el primer acto de fuerza que se muestra en la historia de la provincia y como pasan a relacionarse las provincias por pactos interprovinciales hay acuerdos entre las provincias y ese estado va a subsistir hasta 1861 1862 en que la Argentina se configura como tal bajo la égida de su primer presidente en esa época Bartolomé pero va a ocurrir otro hecho inesperador que hubiera quedado muy desconforme se había ido Santa Fe tenía amistad con el gobernador de la provincia de Santa Fe Stanislav López y emprende la campaña de las misiones contra la opinión de Dorrego contra la opinión de La Valleja contra la opinión de Oribe que además lo persigue y conquista las misiones orientales esas a que hacía referencia Fernando que ya reivindicaba a Artinas y que estaban bajo los niños portugueses pero no solo es exitosa la campaña de la misión de Oribeo después del triunfo se hallan La Valleja Dorrego sino que ahí se convoca a un congreso que es el congreso de San Borja y el 16 de octubre de 1828 está Lázaro y Lázaro es captado el historiador Berasa se dispone que las misiones orientales se reincorporen textual a la República Argentina lo mismo que había ocurrido el 25 de agosto de 1825 acá en la Villa de San Fernando de la Jardina nación provincia siguen estos dos conceptos flotando pero se produce y en esto vamos a ser muy breve porque nos excederíamos en tiempo el interés de Gran Bretaña la misión de la Bonson de buscar la paz de crear un estado independiente entre la la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil que le permite a Gran Bretaña la Reina de los Mares que el Río de la Plata sea un río internacional un río interno que el Río Uruguay sea un río internacional un río interno y tener acceso al río Paraná que es mucho más abogaloso más extenso que el Río Uruguay no tiene sal que tiene esto es incomparable y la posibilidad de ingresar al Mato Grosso vía fluvial que son los intereses británicos imperiales brasileños y ahí se llega a la convención preliminar de paz Dorrego envía a los delegados que son Guido Alcarce el emperador designa tres delegados y un 28 de agosto de 1828 en Río de Janeiro y en idioma portugués se redacta la convención preliminar de paz que crea un estado independiente ahí en realidad somos independientes de la nación argentina y obviamente del imperio de Brasil se habla de provincia ciclatina provincia de Montevideo pero ya éramos provincias de Italia esto es un tema apasionante no lo vamos a volar acá obviamente pero el emperador lo aprueba el 30 de agosto y Dorrego convoca un congreso en Santa Fe que lo aprueba el 26 de septiembre de 1828 ahí es donde yo les decía que quien nos representa es un bonaerense la provincia oriental en ese congreso está representada roba el número García que no tiene nada que ver con Manuel García el que entregó la provincia al imperio inconsulta y vergonzosamente y el 4 de octubre de 1828 se ratifican los instrumentos en Montevideo y nace el estado oriental de Uruguay recién ahí nacemos como un país independiente aunque como dice sabiamente Bernardo Prudencio todavía no éramos una nacionalidad vamos a ver lo va a poner el profesor la maita los pasos que se van a dar con el proceso constituyente y yo termino acá con una reflexión muy lúcida de Luis Alberto Herrera en el libro Uruguay Internacional que data de 1912 dice Herrera muchos de nuestros conciudadanos ignoran que le falta a la república una fe de bautismo en regla ella no existe según el tratado de 1828 somos libres por acuerdo gracioso de los vecinos algo así como un ensayo sometido al juicio posterior de los tutores solución provisoria no en vano se denomina preliminar el tratado falta la sanción definitiva de aquel nacimiento y esa sanción definitiva va a llevar a gran paro del siglo 19 y es a lo que va a comenzar a referirse el compañero profesor Alberto esperamos muchas gracias